El acné es una enfermedad que afecta principalmente a las glándulas sebáceas ubicadas en la piel. Por lo general, ataca a los adolescentes, pero gran número de personas adultas deben enfrentarse a sus desagradables síntomas, que van desde una simple molestia hasta problemas de infecciones más graves. En este video te enseñamos las formas más efectivas de quitar el acné. Veamos. Vapores faciales Esta es una antigua fórmula usada desde tiempos inmemoriales. Consiste en poner a hervir algunas plantas con propiedades astringentes y desinfectantes, como el romero, la caléndula o la albahaca. Cuando aún se encuentre caliente, se debe acercar la cara, cuidando de que la temperatura no esté muy alta. Esta técnica sencilla abre los poros y elimina las impurezas de la piel. Bicarbonato de sodio Es un producto muy económico y de fácil acceso que permite la exfoliación de la piel. Su uso elimina el exceso de grasa y desinfecta los molestos granos. Además de esto, mantiene saludable el pH de la piel. Solo debes mezclar una cucharadita con un poco de agua y la frotas suavemente en todo el rostro. Dejas actuar por 5 minutos si lo retiras con un poco de agua tibia. Harina de avena Elimina las células muertas de la piel y tiene un efecto exfoliante sobre la misma. Igualmente elimina el exceso de grasa y reduce notablemente los problemas de acné. Únicamente debes combinar una cucharada con un poco de zumo de limón, un poco de miel y listo. La aplicas en el rostro limpio y seco. Después de 20 minutos, lo retiras con agua tibia. Limón Los ácidos que contiene este fruto cítrico ayudan a regenerar las células de la piel. Para aprovechar sus beneficios, debes exprimir medio limón en una taza. Enseguida, te aplicas ese zumo con un algodón en el rostro. Lo dejas 15 minutos y luego enjuagas muy bien. Es recomendable llevarlo a cabo en la noche para evitar que el sol te manche la cara. Aceite del árbol de té Resulta muy efectivo para deshacerse de las molestas espinillas. También elimina el exceso de grasa. Solo debes poner una pequeña cantidad en un algodón. Frotas las partes afectadas. Dejas actuar por 20 minutos. Es un remedio muy conocido. La forma de proceder con esta es mezclar un poco de canela en polvo con una cucharadita de miel hasta obtener una pasta un poco espesa. Luego la aplicas en el rostro, la dejas actuar por media hora y por último enjuagas con agua tibia. Verás los resultados en cuestión de días. Harina de garbanzos Esta harina es usada en Oriente desde hace varios siglos. Se le aprecia mucho por sus cualidades astringentes y además de esto porque brinda una exfoliación completa de la piel. Debes mezclar dos cucharadas de harina con dos cucharadas de yogur. Te aplicas esta mezcla y la dejas actuar por 45 minutos. Fresas Estos frutos no solo se comen, sino que también sirven para realizar una pasta que es muy efectiva para eliminar el acné. Lo que debes hacer es triturar dos fresas. Enseguida añades un poco de miel. Te la aplicas en el rostro por 15 minutos. Luego lo retiras con agua. Te la aplicas en el rostro por 15 minutos.